De la frustración, arma con o sin licencia, si no tienes razón, con ella te la intentas Y están de más estéticas maneras, si va a cuajar y no hay leña en las hogueras La tienes a tu alcance, no hace distinción Si no a cobardes y a valientes, no importa si no tienes creatividad Solo hace falta ser más fuerte Dijas legítimar o legítima defensa de alguna utilidad, debe ser la violencia La consintió la naturaleza, ella sabrá quién alimentará fiera La tienes a tu alcance, no hace distinción Si no a cobardes y a valientes, no importa si no tienes creatividad Solo hace falta ser más fuerte No seré yo quien venga con recetas, la libertad nos salva o nos condena Que cada cual haga lo que deba, sin olvidar causas y consecuencias La tienes a tu alcance, no hace distinción Si no a cobardes y a cobardes y a valientes, no importa si no tienes creatividad Solo hace falta ser más fuerte La tienes a tu alcance, no tiene creatividad No importa, solo hace falta ser más fuerte